La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la AM 105.1 en la FM al sur de nuestra capital También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras con el carisma dominico. También hay otra red de radios que se unen a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancax, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay Radio, Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro Pasco Radioactiva, en Guanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día empezamos un mes muy importante para esta casa. es primero de agosto y en agosto la familia dominica a la que pertenece esta obra tiene la fiesta dos grandes fiestas. El próximo 8 de agosto estamos celebrando el día de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, y el 30 de agosto estamos celebrando a la primera flor de santidad de América, nuestra querida Rosa de Lima. Un mes muy bonito para esta orden dominica. Son las 8 y 3 de la mañana y ya nos conectamos con Rosa María Palacios en un momento, que tiene muchos temas que quizá por los mensajes de fiestas patrias han pasado un poco por alto. El día 27 de julio, el ministro del interior, Willy Huerta, le pidió a la fiscal, a través de una carta, a la fiscal María Barreto, que considere el cambio, la modificación del equipo que formó el ministro Mariano González, ese equipo que encabezado por el coronel Harvey Colchado, lidera este equipo y según este documento le pide que modifique porque el señor Colchado no pertenece a la instancia que debería pertenecer, que debería integrar este grupo. Y bueno, eso se ha visto como que se quiere infiltrar o se quiere modificar de alguna cosa y no atrapar a Juan Silva. Podría ser de eso y también el caso de la violación que se ha cometido en el Congreso de la República por un congresista de Alianza para el Progreso, señor Freddy Díaz. Así que de todo esto, Rosa María, y obviamente del discurso, del mensaje a la nación del señor presidente de la República. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y el mundo. Un fin de semana largo, largo para muchas cosas, pero corto, ¿no es cierto? Nos quedamos cortos, creo, con la cantidad de policiales, de políticos que tenemos que cubrir. ¿Qué es una de las cosas más tristes que tiene que cubrir un periodista, ¿verdad? Policiales de políticos. Uno cubre policiales de delincuentes, ¿no? Pero ahora los delincuentes, ¿no es cierto? Son políticos. Antes de hablar de todo eso, tenemos que cumplir como siempre, como empezamos cada día, con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría y gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión dos mil veintidós de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, arroba, PUC, MGS, o al teléfono nueve nueve tres cero veintiocho cuatro seis cuatro. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres, y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Anteo Peralta a día, su organización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia y el Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en la Molina Lima, tiene como meta la educación y las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita, brinda educación católica desde el diseño curricular luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Al extraeditores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial política peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace veinticinco años somos un referente para los universitarios y profesionales de derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com o el stand número veintisiete en la Feria del Libro. Y finalmente tenemos un nuevo auspiciador, Roque y Mateo Soluciones Legales, Procesos, ONP, AFP, Fornavi, Beneficios Sociales, Divorcio y Alimentos, Sucesión Intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al nueve seis cinco uno cinco ocho cinco seis dos. Roque y Mateo Soluciones Legales Efectivas. Muy bien. Y con esto también recordarles a ustedes que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar tomando este QR que está en pantalla y una vez que lo tengan capturado en su teléfono, nos pueden hacer cualquier donación a través de todas las billeteras electrónicas, Luquita, ¿no es cierto? Ligo, Yape, la que usted quiera. Nos hace una pequeña donación a través de una billetera electrónica y nos ayuda realmente muchísimo. Y por otro lado, los peruanos en el exterior, como siempre, a través de Radio Santa Rosa y el Paypal, nos dan una gran 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 ayuda para que esta radio se siga sosteniendo con la caridad y la divina providencia, como siempre hacemos. Ustedes saben, ha sido difícil salir adelante y ya no tenemos, pues, este, esperamos tener pronto nuestra gran rifa y carmes anual, pero todavía recién estamos volviendo a las actividades tradicionales. Y bueno, vamos ahora sí, Abel, a hablar de algunas de las cosas que ya se ha adelantado en la mañana. Y empecemos por lo peor, cuando uno se confiesa, dicen que los primeros pecados tienen que ser los peores, ¿no? No es que yo quiera asustarlos ni valorarles el día, sino que, bueno, vamos por lo peor. ¿Qué es lo peor que ha pasado este fin de semana? Una trabajadora del Congreso violada por su jefe. Y su jefe es un congresista. En la oficina en la que ella trabaja, en su centro de labores. El congresista Freddy Díaz, entre otras cosas, es decir, era, espero que era, el presidente de la comisión de congresistas que tiene que seleccionar al nuevo defensor del pueblo. Es terrible. El relato ha sido ampliamente difundido. Gracias a Dios, la identidad de la víctima no, que es muy importante. Se ha respetado eso. Pero lo que se sabe es lo siguiente, de acuerdo al relato de la víctima, ante la comisaría, y luego ya en las diligencias. Se trata de una mujer que es trabajadora del Congreso de la República, el día veintiséis en la noche, se quedó trabajando en el despacho del congresista, con el congresista, en la oficina del congresista, que queda en la avenida Zángaro. Como ustedes saben, el congreso tiene a su disposición no solo local, ¿no es cierto?, de la avenida Bolívar, perdón, claro, de la plaza Bolívar, disculpen, de la avenida Bancai, sino que tiene otros edificios muy cerca, donde se dispone de oficinas para los congresistas, para sus bancadas, despachos, etc. Muy bien. El señor se encontraba en su despacho trabajando con esta trabajadora, día veintiséis de julio, hasta la medianoche. El congresista le ofrece tomar un traguito de pisco y de whisky. Ella acepta, brinda, y de ahí no se acuerda de más. Ese es el relato. Ella se despierta a las cuatro de la mañana, encuentra que tiene el vestido levantado, está adolorida en varias partes del cuerpo, que le falta un pedazo de la ropa, del brasier. Bueno, llama a pedir ayuda a un amigo, cuya identidad tampoco ha sido revelada, pero parece alguien muy cercano. Esta persona consigue a un policía y la va a rescatar. Y la rescatan en la oficina, la trasladan a el Ministerio de la Mujer, que tenía una central abierta. Gracias a Dios la atendieron en el Ministerio de la Mujer inmediatamente. De ahí fueron a la comisaría de San Andrés y se dispuso inmediatamente pericia médico legista. La señora ha cumplido con todos los trámites de ley. Y de acuerdo a la información revelada también ayer, está claro que tiene golpes, ¿no es cierto?, de una persona que ha abusado de otra en estado de indefensión. Es decir, está absolutamente sometida, cerrada, drogada por el congresista de la República, Freddy Díaz, que tiene treinta y siete añitos. Lo lógico en este caso es que inmediatamente se detiene al agresor. ¿Saben por qué? Porque el señor Freddy Díaz no tiene inmunidad parlamentaria para violar. No tiene inmunidad parlamentaria. Eso sí que se lo metan todos bien en la cabeza. Eso se acabó. Delito común, en flagrancia. La persona que auxilió a la señora, a la víctima, dice haber visto, cuando él entraba, huir al congresista Freddy Díaz. Del congresista Freddy Díaz no se sabe más, salvo que el día veintinueve publicó en sus redes sociales un texto diciendo que se sometía a las investigaciones. Hay varios problemas. El primer problema es que la fiscal de turno no ordenó o no solicitó al juez una detención inmediata. Recién, ayer, le han puesto impedimento a salir al país. Su bancada lo expulsó. Bien. Lo va a remover de la comisión que preside. Bien. Pero el señor, ay, ¿cómo se llama? El señor Hilera, tercer vicepresidente de la República, aparece en una entrevista, lo cual ha causado una indignación terrible, diciendo que el problema es que tenía entendido que la señora trabajaba en una oficina donde todos eran hombres, pues. Que él, para evitar esos problemas, sus trabajadores son hombres, no más. Pero que si una mujer trabaja en una oficina donde todos son hombres, se expone, pues. Prácticamente la culpó. Y esto ha causado, como ustedes comprenderán, una indignación más grande todavía. Lo que demuestra lo arraigado que está en el Perú, ¿no es cierto? Esta cultura de la violación, esta cultura de yo tengo derecho porque tengo poder, porque soy su jefe, porque qué hace a medianoche en mi oficina, porque me lo está pidiendo. Entonces la emborracho la drogo, ella no se resistió, pero se la tenía drogada. Esa es la cultura de la violación que tenemos en el Perú, tan arraigada, tan profundamente arraigada, que explota en el mismo Congreso de la República. Esto, ojo, no tiene precedentes. Que un congresista tenga relaciones sexuales en su oficina, probablemente sí. Consensuadas, probablemente, en la historia del Perú, probablemente. Pero una violación en la oficina de un congresista, eso jamás se ha visto. Pero el fin de semana fue pródigo. Y el asesor de la señora Cati Ugarte, también, ese sí fue reducido y detenido por la policía, le quitaron el arma, luego lo liberaron. Decidió contratar los servicios de una trabajadora sexual. Está en su derecho, no es delito. La señora profesional colombiana se negó a hacer las cosas que este hombre quería, quisiera, y la amenazó con una pistola. Ella logró llamar a la policía al 105 y la rescataron. El señor es el asesor. La congresista no tiene culpa de nada, pero hay que decir que la congresista Cati Ugarte fue ministra de la mujer durante tres días, ¿se acuerdan? Y ella era la que decía que la familia era solo papá, mamá, hijitos, porque no existía ninguna otra familia. Ya. Bueno, su asesor, violador. La punta de pistola. De pistola. Ustedes dirán, ah, no, puede ser trabajadora sexual. Ella se lo buscó. No, 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 no. Ella tiene todo el derecho de establecer la forma en la que presta su trabajo y nadie puede combinar a hacer algo que ella no quiere, que pone en peligro su salud y su vida. ¿No es cierto? A punta de pistola. Hay algo que está mal. Ahora, no me extrañaría que el Poder Judicial salga con una de esas teorías estrambóticas que a veces tienen, ¿no? ¿Se acuerdan de la chica que violaron y que supuestamente tenía un calzón rojo y por lo tanto, podría bobos? Entonces, ella se lo había buscado. Eso fue una resolución de ICA. Bueno, creo que destituyeron a todos los jueces, pero. Esto es un caso muy grave porque demuestra el estado de descomposición. Una persona que droga a otra para que esté en estado de indefensión es porque tiene acceso, ¿no es cierto?, a los medicamentos necesarios para hacerlo. Por lo tanto, denota un nivel de planificación, oportunidad y algún nivel de organización para cometer el delito. ¿Por qué no lo han capturado? El señor Están no ha habido. Ha desaparecido. Esas son las policiales del Congreso. Pero hay más, por supuesto, hay mucho más, porque tenemos las policiales del presidente. Ayer los programas políticos nuevamente ponen sobre la mesa las declaraciones de Bruno Pacheco. Empecemos por Bruno Pacheco. ¿Qué ha contado Bruno Pacheco? Ha contado, esto es vía panorama, que él personalmente entregó treinta mil soles al señor presidente de la República de parte del famosísimo Hugo Chávez. ¿Se acuerdan del Hugo Chávez, peruano, gerente general de Petro Perú, que decía que él era inamovible, que a él no lo sacaba nadie? ¿Se acuerdan? Bueno, ya saben por qué no lo sacaba nadie. Había comprado su puesto. Treinta mil soles llevados por Bruno Pacheco para el presidente de la República. Como premio, como contraprestación, como tributo pago. Coima por el puesto, cohecho. ¿Ok? Primer acto. Tiene para calentar la noche. Treinta mil soles por un puestito de trabajo. Y luego, por supuesto, la presencia nuevamente de Juan Silva en el despacho presidencial donde a Bruno Pacheco le consta que Silva entrega otra cantidad de dinero similar. Ahí está la plata. Querían la plata, ahí está la plata. ¿Es su dicho? Sí, pues, es su dicho. ¿Y si Hugo Chávez dice lo mismo? ¿Y si todos dicen lo mismo? ¿Y si uno puede colocar a Hugo Chávez en el...? ¿Qué hace el gerente general de Petro Perú yendo y viniendo por el despacho del presidente de la República? ¿Cuándo un gerente general de Petro Perú entra y sale, como pero por su casa, con Karelín, con el otro, al despacho del presidente de la República? ¿Desde cuándo, ah? ¿Es una casualidad? Nunca, pues. ¿Qué hace? El gerente de Petro Perú yendo al cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco. Todos esos son hechos, no son dichos, son hechos. Están perfectamente relacionados. Son una comunidad que actúa de manera conjunta. Luego, Bruno Pacheco también contó que le entregaron hasta 12 sobres con currículums para altos puestos. Esto lo organiza el asesor Vázquez, Auner Vázquez. Él estaba encargado de la organización de los niños, que efectivamente son 12. Y todos tenían derecho a nombrar a alguien. Y a través de Auner Vázquez le mandaban los currículums para los nombramientos que el presidente de la República aprobaba sin ningún problema. Todo esto, de nuevo, contado por Bruno Pacheco. Corrupción. Toda la que quiera. Los guardaespaldas, plenamente identificados. Dos suboficiales, chotanos, las sombras. Tarrillo y, ay, el otro nunca me sale el apellido, no es Irigoyen, pero es algo así como Irigoyen. O Irigoyen. Estos dos subalternos que están pegados al presidente, por eso le dicen las sombras, son su seguridad particular, sus amigos chotanos, están plenamente identificados como los que reciben, llevan y traen todo. Reacción del presidente de la República anoche. Vía Twitter. Voy a demandar a Panorama. Vamos a decir exactamente lo que le escribieron, porque no creo que le ha podido escribir esto, ¿no? Dicho sea de paso, después del mensaje que fue tan mal recibido como ustedes se imaginarán, el presidente de la República ha comenzado a tuitear como si fuera dictador. He dispuesto, he ordenado, he mandado. A mí le ha dicho que tiene que hablar así, ¿no? Hoy ordené, mediante decreto supremo tal, ampliar hasta el 31 de diciembre de este año el cobro del bono tal. Hoy ordené, ¿a qué? He dispuesto, he dispuesto. Toledo trató de tener este tipo de lenguaje en algún momento de su gobierno. Es tristísimo. He ordenado, él ordena, él dispone, él ejecuta. Es el nuevo asesor de imagen. Pero bueno, se la cargó el dispuesto, cuando salió el reportaje anoche, y dice lo siguiente. Rechazo, tajantemente, las imputaciones falsas que emite el programa Panorama, señalando que habría recibido una recompensa, entre comillas, ahí está, de 30 mil soles. En honor a la verdad, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad. Ejerciendo mi derecho, siguiente tuit, como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que defunde noticias falsas, cuyo único fin es engañar y manipular a ciudadanía. ¿Y por qué no denuncia a su amigo Bruno Pacheco? O sea, a mí me encantan estos que quieren matar al mensajero. ¿Por qué vas a matar al mensajero si el mensajero solo te está contando lo que dice tu amigo, tu socio, tu adú, el que estaba contigo, tu compinche, según la fiscalía? O sea, ¿por qué no denuncia a su amigo Bruno Pacheco? A ver, a ver, creo que lo han asesorado mal al señor presidente. Nadie puede ser responsable por los dichos de un tercero. Hay jurisprudencia suprema, de la Corte Suprema del Perú, ¡uniforme! Sobre ese tema. Si Abel dice algo, y yo lo transmito, y lo que dice Abel es falso, o es agraviante, ¿Quién es el culpable? Abel, no yo, yo lo transmito. Si Bruno Pacheco le ha dicho a la fiscalía en el curso de una investigación que él personalmente le ha entregado los 30.000 soles al señor presidente de la república, ¿a quién tiene que demandar por falsedad el señor presidente de la república? A Bruno Pacheco. ¿Y por qué no lo demanda? Ah, ese es un careo que todo el Perú quiere ver, ¿a? Ah, yo los quiero ver en una audiencia. Todo el Perú los quiere ver, ¿a? A ver, demándelo pues. Demande a Bruno Pacheco. Y trate de meterle miedo a Panorama, o a todos los periodistas peruanos, porque eso es lo que tratan. No nos da miedo. Hay algo que el presidente tiene que entender. Él puede tener a alguien que le escribe en Twitter, he dispuesto, he ordenado, he mandado. Todos sabemos que él no dispone nada, ni ordena nada, ni manda nada. Y que la ley no está de su lado. A ver si lo entiende bien. Muchos han querido matar al mensajero en el Perú. Muchos. Todos los días. En campañas, en demolición, de todas las formas posibles. Pero les recuerdo a los políticos algo que yo siempre digo, cuando la pasta se sale del tubo, ya no la puedes volver a meter. Puedes desprestigiar al tubo, puedes desprestigiar a la pasta, puedes desprestigiar lo que tú quieras, pero ya se salió, pues. Ya todo el Perú sabe que Bruno Pacheco está declarando contra el presidente de la República de manera activa, colaboradora, ofreciendo todo lo que tiene a mano. Pasando por todos los temas. Recién estamos en Petro Perú, recién estamos en los niños, ya había pasado por los ascensos. Pero hay muchísimos más. Faltan todas las contratistas chinas. Falta toda la obra pública. Y sobre esa materia latina, ayer nos trajo más novedades. Los hermanos de la señora primera dama no son campesinos, como yo pensé. Me equivoqué. Error, me disculpo. Son mototaxistas. Esta actividad parece ser muy lucrativa. Yo no sé qué va a sentar acá, porque si manejara un mototaxi, tendría 70 mil soles para prestarle a un desconocido. Esa es la historia que ha contado el abogado del señor Hugo Espino. Los hermanos Walter y David Paredes, hermanos de Jennifer Paredes, hermanos de la primera dama, aportaron, prestaron, prestaron, es un préstamo, en total en el mes de octubre del año pasado, primero 20 mil soles y luego 70 mil soles al señor Hugo Espino. El señor Hugo Espino no los conoce. Conoció a David porque se lo presentó la señorita Jennifer, que había trabajado con él. Y estos dos hermanos, mototaxistas de la nada, generosos, simpáticos, alegres, le prestan de la nada, porque sí, le prestan 90 mil soles. Y el abogado dice que el señor Hugo Espino le preguntó si la fuente era lícita, y le dijeron que sí, que era lícita, y que ellos van a explicar de dónde sale la plata. Y le dieron esta plata a la empresa constructora para que le mejore la casita a los papás, para que les hagan, ¿no? Cocinas y baños, para que les hagan, pues, un patio nuevo, una piscinita, no, 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 no. Nadie sabe para qué prestaron la plata. ¿Con el propósito de qué? Y un mutuo siempre genera interés, por lo menos en el Perú, es así, de acuerdo a nuestras normas legales. Y este mutuo está inscrito en alguna parte, un contrato de préstamo de ese tamaño, de noventa mil doles, normalmente se inscribe, ¿no? Todo es a la mano. El único rastro que dejaron fue el bancario. Y pensaron que nadie los iba a encontrar. Pero los encontró la superintendencia de 20 seguros. De ahí estaba el rastro. Uno hace un depósito en efectivo en la cuenta. Ojo, Chacapum, veinte mil soles. ¿Qué tal hubo espino? Y el señor Espino y su hermana, porque, digamos, cada uno tiene su propia empresa, pero digamos que hay una conexión, ¿no? Obtienen estupendos contratos, ¿ah? Estupendos. Y el presidente de la república que quiere tanto a su tierra, decide que las primeras obras tienen que ser en su distrito. Por amor a su tierra, pues, qué mal pensados son ustedes. Y el señor Espino sale bien beneficiado de esta estupenda generosidad. Este cuento no se lo trae a nadie. Ese cuento no tiene ni pies ni cabeza. Y sobre estas cosas, todos esperábamos el veinte ocho de julio que el presidente dijera, esta boca es mía, ¿no? Se van a causar de buscarme, no tengo nada, no tengo nada. Ya, de esa la hemos escuchado muchas veces en el Perú. Ahí no estás explicando nada. Y el presidente no ha explicado nada. La derecha, los conservadores, los oligarcas, los desde el primer día, etcétera, 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 no ha explicado nada. Y en este programa siempre hemos afirmado que no hubo fraude y que el señor ganó las elecciones legítimamente. Siempre. Y hemos defendido eso desde el primer día. Y en este programa y Pedro Castillo es el presidente legítimo del Perú y como tal tiene que hacerse responsable de las imputaciones que tiene. Si no fuera el presidente legítimo del Perú ni siquiera nos discutiríamos si es culpable, si no siente, sería cualquier persona y estaría en el poder por un acto de fuerza. Pero no, es el presidente legítimo del Perú de acuerdo al Estado de Derecho peruano y como tal tiene que responder frente al país. y no le da la gana pues. Y no le da la gana primero porque no tiene respuestas. Y para la mayoría de los peruanos es bastante claro lo que ha hecho. Dirigen sus huestes una campaña en redes sociales que dicen ¿y dónde están las pruebas? Son dichos. No son dichos pues. Cuando resulta que tienes el decreto supremo publicado en el peruano donde sueltas la plata para hacer la obra que beneficia al fulano al cual tus cuñados le están metiendo plata eso no son dichos son hechos la plata la cuenta el fulano el decreto supremo la obra entregada al fulano al que tu cuñado le da plata eso no es circunstancial no es circunstancial entiéndanlo bien ahora todos son han estudiado teoría del delito ¿no? Reescriben unas cosas y escucho unas cosas increíbles el presidente de la república y su familia por lo menos por el lado paredes aunque también hay un lado castillo donde están el sobrino fray Báquez etcétera están metidos hasta el cuello en esto han tenido una velocidad asombrosa asombrosa para beneficiarse en menos de seis meses ¿qué? seis meses agosto septiembre y en octubre ya estaban organizándose todo organizado en tres meses tenían todo organizado para beneficiar a este aquel aquel de repente no les parece ni mal de repente no tienen conciencia del bien del mal no discriminan moralmente pues les parece muy bien por eso es que el presidente dice bueno a mí que soy pobre no me quieren dejar de ser presidente pues me toca me toca yo no voy a ser más pobre en un país de ricos yo yo y mi familia ¿no? esas eran las respuestas que queríamos escuchar en el mensaje 28 a julio ¿y qué escuchamos? va a estar Alejandro Godoy por nosotros en un instante escuchamos en primer lugar cifras manipuladas pero asquerosamente manipuladas vamos a hablar de una cifra que creo que les va a quedar bien claro él dice un presidente que la inversión privada este año va a ser de 44 mil millones igual similar a la del 2021 ¿suena bien? a usted me suena muy bien 44 mil millones parece una cifra estupenda de inversión ¿no es cierto? qué bueno qué bueno que se esté invirtiendo tanto en el Perú caramba magnífico pero escuchen bien similar a la del 2021 si yo invierto 44 mil millones en el 2021 e invierto 44 mil millones en el 2022 ¿en cuánto ha crecido la inversión en el Perú? cero no ha crecido nada ese es uno de los indicadores más críticos del gobierno Pedro Castillo ¿por qué? porque no se activa la economía si yo no invierto no hay más empleo no hay más consumo porque no hay más producción para que haya producción yo tengo que invertir invierto entonces hay más empleo hay más producción hay más consumo yo gano con mi inversión me invierto de nuevo más y se activa el círculo virtuoso de la economía si yo no invierto la pregunta es ¿por qué no invierto? ¿por qué este señor no invierte? porque tiene miedo tiene miedo de perder su inversión nadie quiere arriesgar su capital por más pequeñito que sea si yo sé que no voy a vender lo que estoy produciendo mejor no lo produzco me quedo nomás con lo que tengo vendo lo que tengo y hago lo que tengo y hago lo que estoy haciendo ahora exactamente igual no expando si yo estoy viendo que las chompas tienen buena salida en amarra voy a comprar más lana y voy a hacer más chompas pero si nadie me compra las chompas no se me ocurre comprar más lana ¿no es cierto? eso multiplícalo por miles de millones de decisiones diarias que toman todas las personas respecto de sus gastos y de su inversión para generar riqueza ¿y por qué no confiamos? porque nuestro entorno político no es favorable yo no sé si mañana el señor presidente se le ocurra hacer alguna cosa disparatada que afecte directamente el negocio en el cual yo estoy negocios frágiles como por ejemplo el turismo que frágil que frágil es el turismo en el Perú y miren lo que ha pasado el 28 de julio una carretera como la carretera central se atraca y se perjudican miles de restaurantes de eventos en fin no voy a ir por ahí por ahí ahora pero la inversión es muy importante que dijo que si 44 mil millones y 44 mil millones cero pues cero ha crecido el país en inversión cero no se está invirtiendo eso es en el cálculo del BCR otros dicen que a fin de año se va a verificar que más bien decreció la inversión es negativa se invirtió menos que el año dos mil veintiuno no cero negativa esa cifra que es importantísima que nos tienen alerta desde el año pasado que se viene diciendo esto mintió mintió descaradamente porque una media verdad es la peor de las mentiras y sobre esas fue una y otra vez yo escuchaba el discurso eso no puede ser no puede ser no puede ser varios medios el comercio la república ya hicieron el fact check o sea van hecho por hecho miren casi todos son engañosos uno que otro falso del misericordio es decir falso falso pero casi todos son engañosos que es peor en el caso de un presidente porque lo que está haciendo es engañar manipular dar la mitad de una verdad para que usted no entienda a nadie ah bueno de repente entonces si el empleo está creciendo hay menos pobres hay menos pobres no señor no hay menos pobres si usted los compara con el año 2019 no hay menos pobres hay más pobres que en el 2019 porque la pandemia nos destrozó y todavía no terminamos de sacar a toda la gente que regresó a la pobreza ¿por qué? porque no hay inversión porque no hay trabajo porque no hay producción porque no hay consumo porque no se activa la rueda maravillosa de la economía cuando funciona bien eso no dijo nada ni una palabra temas omitidos por supuesto para empezar la corrupción de su gobierno porque no puede decir el presidente del consejo de ministros que ha habido autocrítica cuando el presidente en una línea una línea dice que hubo malas designaciones y personas que defraudaron su confianza o sea la culpa es del otro no de él y que no se le ocurra cosa mejor que trompearse con Jaime Chinche en vivo o sea esa es la respuesta del Congreso perdón la respuesta del Ejecutivo y mandar a estos voceros al señor Salas a todos los demás ¿a qué? ¿a qué los mandan? a pelearse con los medios de comunicación porque esa fue la otra nota del discurso insultar a los periodistas la culpa la de los periodistas ustedes no saben los éxitos que yo tengo porque los periodistas no les cuentan los periodistas no pueden contar los éxitos del señor Castillo porque los periodistas no son mentirosos como él no pueden estar manipulando las cifras y engañando a su público no pueden pues no estamos autorizados a mentir ningún problema de mentirle a todo el Perú ningún problema no dio respuesta sobre sus actos de corrupción mintió descaradamente omitió temas fundamentales eso fue el discurso del 28 de julio y los que esperábamos porque íbamos con la expectativa de alguna sorpresa la sorpresa fue no es sorpresa al país le va estupendo estupendo bien bonito era el Perú miren ustedes no nos habíamos enterado y usted que tiene un problema económico en este momento debe estar pensando en qué planeta vive este hombre claro que todos pensábamos cuando escuchábamos el discurso del 28 de julio de qué país se está hablando pleno empleo inversión pública increíble la privada se sale por la ventana ¿no? y la reiteración no le voy a tocar a nadie su capital a nadie y en ese sentido el discurso disgustó terriblemente a Vladimir Serrón un discurso neoliberal el hijo de todo a su presidente no le gustó a nadie no le gustó a la izquierda no le gustó a la derecha no le gustó al centro no le gustó probablemente ni a él qué mal discurso por Dios no logró un solo objetivo ahora igual que el Twitter donde manda ejecuta ordena los actos del 28 y el 29 de julio daban la impresión de ser los actos organizados por una dictadura se impidió el acceso a la calle el presidente iba solo por la avenida ¿no? rodeado de seguridad cercado por las fuerzas armadas el dron las imágenes del dron eran terribles solo una pompa no había boato pero pompa ¿no? primer acto los ministros saludan al presidente entonces cada uno parado en un cuadradito avanzaba lo saludaba regresaba avanzaba lo saludaba regresaba acto que nunca se había visto ¿no? misa regreso con los actos ¿no? el saludo a la bandera papá papá en carro blindado al congreso entra sale y al día siguiente el veintinueve lo mismo un desfile a puertas cerradas y afuera en la calle el escándalo porque quiere dar la impresión de que gobierna porque gobernar es mandar y gobernar no es mandar tal vez nadie le ha explicado la sutil diferencia entre una y otra cosa pero así estamos ocho y veintayuno tenemos que hablar con José Alejandro Godoy además ha presentado este fin de semana una tremenda un tremendo ensayo miren este ancho que se llama los herederos del fútbol a ver vamos con José Alejandro ya lo tenemos en línea así es vamos a ir vamos a la pausa y vamos a agradecer a palestra editores el sello de los buenos libros que se encuentra en la feria el libro en el stand número veintisiete con la más completa selección de títulos jurídicos nacionales e internacionales y los esperamos pues con publicaciones exclusivas de nuestro sello y nos invitan de manera muy especial a todos a participar hoy primero de agosto a las siete de la noche en el auditorio José María Arguedas hay un evento que está organizando un conversatorio que se llama miradas a la realidad nacional desde el derecho constitucional estará el doctor Francisco de Guguren la doctora Marisol Perestello Juan de la Puente y Milagros Campos así que a las siete de la noche en el auditorio José María Arguedas pueden ustedes participar de este conversatorio miradas a la realidad nacional desde el derecho constitucional y también agradecer a Roque y Mateo soluciones legales en procesos de ONP AFP FONAVI beneficios sociales alimentos sucesión intestada y otros asesoramiento a nivel nacional comunícate al 965-158-562 Roque y Mateo soluciones legales y efectivas volvemos con José Alejandro Godoy Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y las emisoras Amigas Rosa María ya se encuentra con José Alejandro Godoy adelante Rosa María Muy bien efectivamente estamos con José Alejandro esta mañana porque hay varias novedades por supuesto mensaje de 28 de julio más escándalos de corrupción y la presentación de un libro en el marco disculpe me tengo que organizar mejor esto ok en el marco de la feria del libro no veía a José Alejandro así lo veo en el marco de la feria del libro tenemos acá los herederos de Fujimori por cierto el legado el último del dictador tremendo éxito editorial hay que decirlo de José Alejandro Godoy solamente que esta vez un poco que se excedió miren esto por Dios yo digo este libro lo tengo que leer sentada en una mesa pesa bueno pero así pesa la investigación gracias José Alejandro por estar con nosotros gracias Rosa María gracias por la invitación y vamos a ir en un instante al libro para crear un poco de suspenso porque además hubo una bonita presentación este fin de semana yo estaba fuera de Lima y no pude ir pero vamos a hablar de el momento político y amenacemos hoy con tuits del presidente de la república después de una serie de tuits donde dice que ordena manda ejecuta dispone anoche voy a meter presa a Rosana Cueva es lo que nos está diciendo va a demandar a la producción de Panamericana por las cosas que dice Bruno Pacheco se queda sorprendido y creo que es la primera vez que un presidente en Twitter por lo menos dice que va a querellar no sé de lo que es querellar pero en fin demandar a una producción de televisión que siempre miente ¿cómo ves este momento político tan enredado en el que estamos hoy? a ver yo creo que hay que separar tres cosas primero lo que ha hecho Panorama es básicamente reporte fiel de lo que Bruno Pacheco le ha contado al fiscal por tanto si hay alguien a que el presidente quisiera demandar o debería demandar o mejor aún contrastar su versión con la del señor Pacheco con él con los periodistas o sea creo que tú y yo tenemos miles de discrepancias con Panorama miles de discrepancias con su línea editorial y con determinados comportamientos que ha tenido en los últimos años pero una bloguera patética bloguera patética o sea si al presidente le parece que ofende ay por favor que hable conmigo yo le puedo contar mi experiencia pero eso no implica que él los pueda denunciar por lo que dice un tercero eso se llama reporte fiel corte interamericana de derechos humanos caso Herrera Ulloa versus Costa Rica reconocidísimo en todas las instancias y que además es algo que ya ha incorporado el poder judicial peruano como parte hace años años de hecho ya que estamos hablando de libros ese era el principal argumento de defensa de Cristófer Acosta la creía que tenía con él que lo que estaba haciendo en muchos casos reporte fiel de lo que otras personas le habían contado o de otras investigaciones periodísticas punto número uno la demanda del presidente no tiene ningún sustento punto número dos yo lo que he visto durante el fin de semana básicamente 28 y 29 de julio porque de esos han sido un poco los días que han importado 30 y 31 salvo la revelación de Pacheco mucho más tranquilos en términos noticiosos con excepción de esta lamentable e infeliz cuestión ocurría en el Congreso de la República la cual también comentaremos seguramente yo lo que he notado es un presidente a la defensiva en todo si tú notas más allá del listado de la bandería que es parte de un clásico de todos los discursos de fiestas patrias con las siempre se convocadas otra fase de discurso otro clásico de discurso de fiestas patrias todos los presidentes mienten ¿no? pero el inicio del mensaje presidencial era un inicio muy a la defensiva ¿no? toda esta gente que quiere que yo no haga los cambios perdón ¿qué cambios? o sea lo único de lo que podía jactarse el presidente de la república es básicamente de no mover lo que dijo que iba a mover que era el modelo económico ¿no? todo el carnaval de cifras tenía que ver básicamente con eso pero el relato en el cual quiso enmarcar el mensaje era eso ellos contra nosotros y muy duro contra la prensa ¿no? muy duro contra la prensa y el presidente aprovechando además dos cuestiones que efectivamente hay un sector periodistas que efectivamente sí quisieran que el presidente deje el cargo desde el inicio del mandato ¿no? y que han avalado la tesis de fraude desde una vida exactamente exactamente ¿no? y donde no ha habido ningún tipo de acción mea culpa arrepentimiento o cuestión de detrás hasta ahora nada hasta ahora nada ¿no? entonces hay un problema efectivamente con un sector de periodistas pero que el presidente aprovecha para embarrar a todos pero lo segundo es esta actitud de la defensiva que también se nota en otra cuestión que viene el día veintinueve el presidente de la república no invita en lo que yo considero que es un alto de maltrato a los comandos Chavin de Huantar y a los miembros del GIE compañías históricas que normalmente desfilan el veintinueve de julio es cierto también que del otro lado desde alguno de los miembros de la compañía de Chavin de Huantar y algunos miembros del GIE han tenido expresiones digamos poco felices frente a alguien que finalmente quieras o no es el jefe supremo de las fuerzas armas y de la policía nacional de acuerdo había expresiones que no eran las mejores hubo un desplante el día veintidós de abril cuando fue la ceremonia de Chavin de Huantar de acuerdo pero tú como presidente de la república tú no puedes ponerte al mismo nivel tienes que estar por encima de eso porque tú representas a la nación pero entonces te pones a la defensiva y lo sacas de la defensa o sea Alejandro es más grave es más grave simbólicamente es mucho más grave de lo que parece ¿por qué? porque estamos hablando los comandos Chavin de Huantar vencen al MRTA así es y el GIE vence a Sendero Luminoso así es son las dos compañías históricas los dos equipos históricos que vencen que vencen a los peores enemigos internos que ha tenido el Perú y a ellos no los invitas estando tú siempre bajo sospecha de tener un vínculo a través del Movadef con Sendero Luminoso a través del Conare y a través del Fenate o sea el político que lo asesora es una bestia porque es exactamente lo que no puedes permitir que pase salvo que quieras que pase eso es algo muy extraño la verdad claro y luego como réplica y para rematar todo esto porque aquí nuevamente ¿no? así como el presidente de la república está muy a la defensiva tenemos una posición que le facilita las cosas de un lado un conjunto de una bravata en Twitter que critica que el señor Cabero o que otros congresistas en la oposición ahí estaba con la señora Boluarte y con la señora primera dama en el clásico en el clásico independencia protocolar dicho sea de paso y paréntesis ya que la señora Boluarte está en problemas con el club Apurímac bien valdría examinar el caso del señor Alejandro Aguinaga que es presidente del Jockey Club siendo congresista de la república si ¿no? ¿no? ahí hay una ahí hay una cuestión donde no no pasa que acuérdate que ministro de estado no puede pero congresista sí fuera de sus horas de trabajo suponemos que las carreras de caballos son fuera de la hora del pleno ¿no? normalmente son hay tres o cuatro creo que salvo el jueves martes jueves sábado y domingo ¿no? pero este pero es como para examinar pero es presidente del Jockey Club le corresponde recibir a sus invitados que sea quien sea el invitado la carrera se llama clásico presidente de la república se llama así hace dos cien años o ciento cincuenta años entonces le corresponde recibir protocolarmente a todas las autoridades que van a ese evento y es bueno eso hay que decirle a la población que conservemos los modales los modales democráticos es muy bueno modales democráticos que tampoco se vieron al final del discurso ¿no? con fuerza popular renovación popular gritando y todo lo demás y luego algunos de estos comandos chavín de aguantar desfilando entre los aplausos de la resistencia en la calle en la calle ya en Zapor o sea yo creo que acá hay un problema mucho más de fondo el presidente está yo creo complicado en toda una serie de casos de corrupción que creo que él no quiere reconocer hasta qué punto y hasta qué nivel de profundidad eso está involucrando la declaración del señor Pacheco publicada ayer no es cualquier cosa estamos hablando de una persona de alta confianza del presidente de la república no estamos además ante una persona estamos además ante una persona que y esto lo han hecho anotar bien a diferencia de Karelin López y a diferencia de San Miguel Verde él sí está reconociendo yo participé en eso claro no le queda más remedio esa es una que eso es una cuestión clave para un colaborador eficaz no y a diferencia de los otros es funcionario público exacto es una gran diferencia porque todo tiene agravante por el hecho de ser funcionario público yo veo haciendo la analogía un caso muy parecido a de Mayman con Toledo Nava con García Nava con García se parece más muy parecido a Nava con García porque son personas que han estado cerca de ese entorno que conocen ese entorno y que pueden contar estas interioridades de ese entorno entonces yo creo que lo que ha dicho el señor Pacheco es grave tiene que corroborarse pero del otro lado tienes congreso que básicamente lo que está apostando es a quedarse ellos se quieren quedar a mí me queda claro después de 28 después de toda esta semana que la apuesta de la de un sector de un importante sector de la oposición es solamente hacer elecciones generales y hacer elecciones generales además buscando copar los organismos electorales ese señor Montoya fue explícito en los pasos uno dos tres y cuatro Dios mío o sea no 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 elecciones generales no elecciones presidenciales claro perdón elecciones presidenciales solamente dos generales presidenciales es así primero votamos a la Boluarte no no se nos vaya a quedar segundo lo votamos a Castillo tercero copamos la OMP y copamos el jurado y luego y luego ya cuando tenemos esto bien armadito no antes una vez que tenemos eso hacemos unas elecciones de presidente que nosotros controlamos para que sea alguien de nuestro gusto perdón o sea de qué estamos hablando eso es constitucionalizar un golpe de estado pues eso no eso eso no lo va a hacer el Perú yo creo en realidad y lo hemos explicado mil veces en este programa que la salida más limpia no es la vacancia del presidente de la república la salida más limpia es un adelanto de elecciones y para eso ya hay los 66 votos el problema es que cuando les hablas de eso no quieren porque significa nos vamos todos y eso se puede hacer en octubre todavía se haga tiempo si la primera semana de agosto es que está es que está es que está es que está muy claro está muy claro o sea tú por ejemplo veías incluso las bancadas que uno podría decir que son las más cuerdas sensatas había una diferencia clara y la y se notó entre el congresista Málaga y la congresista social paredes claro el congresista Málaga está buscando la vacancia y la congresista paredes dice no es mejor el adelanto de elecciones yo estoy con mi colega de bancada entonces ahí te das cuenta que incluso en los sectores en donde uno tendría a pensar que hay una mayor proclividad al adelanto de elecciones con miscaridad hay también división interna claro pero el problema el problema es que no tienen los 87 votos que tercos son no hay forma tienen colmeados a 12 congresistas en qué parte de la cabeza no les entra eso para entender que jamás van a tener los 87 votos votos o sea es así de fácil e incluso e incluso si sacas a los 12 niños tú tienes un bloque sólido de izquierda que considera que muchas de las denuncias contra el presidente de la república son volviles claro o si crees que son verdaderas no le importa o dice ya que lo juzgan al final del mandaje exactamente no le importa porque los objetivos de alcanzar el poder se han logrado ¿para qué nos vamos a ir? ahora vamos a mover claro además además te pueden decir címicamente cosas como que son 30 mil soles pues no discúlpame la reacción muchas veces con esos actos actos delictivos es escucha tan barato cuesta un presidente en el Perú 30 mil soles perdóname pero ya que ya que hablamos de Fujimori Fujimori no cayó por un soborno o un congresista de 15 mil dólares pero eran 15 mil dólares un poquito más pues no pero era pero al digamos en proporción a lo que después se conoció de la magnitud del robo al erario nacional era una minucia no si no además Montesinos puso la tarifa en un video muy bueno que siempre lo recuerdo que es un cañonazo de 10 mil dólares no te lo aguanta nadie en el Poder Judicial si ese era tarifa estándar exacto y eso nos lleva a hablar un ratito por supuesto tenemos que hablar de esto cuando es a veces pasa cuando alguien hace una investigación ¿no es cierto? le queda tanta información que decía hacer la secuela ¿no? y eso pasa con las películas ¿no? los creadores no sé de Back to the Future dicen que cuando hicieron la primera le quedó tanta información que le salió para dos películas ¿por qué no publicaste esto en dos tomos? por Dios a ver te cuento un poco la historia del texto ¿no? en realidad iba a ser un solo libro El Último Dictador venía con venía con todo esto iba a ser un solo libro pero cuando ya me puse a escribir el dictador quieres ser posteguillo ¿qué te pasa? cuando yo me di cuenta de que efectivamente los 90 llegaban para un solo libro y te metís por la canción hay que contarle un poco a la gente porque digamos cada vez que yo he publicado y esto es maravilloso y yo les agradezco a los trolls la producción ¿no? cada vez que yo publico algo sobre el libro en Twitter inmediatamente tú vives de Fujimori tú vives de Fujimori te dicen una maravilla una maravilla yo les agradezco porque eso hace que el libro tenga mucho más mucho más rebote a ver no, no hay nada mejor que un ataque troll para vender un libro es estupendo excelente a ver los cerebrales de Fujimori evidentemente son Keiko y Kei y Fujimori de un lado hay mucho en el libro que tú ya has revisado algunas cosas claro mira yo lo que lo que veo acá es que o sea al principio no puede pensar son los cuatro hijos de Fujimori dos muy visibles una tremendamente ¿no? el libro visible claro muy visible pero no son solamente los hijos de Fujimori eso es lo más curioso de todo o sea arranca claro con Keiko en Harvard ¿no? eso es todo en realidad arranca con Raffo Carlos Raffo recibiendo la llamada de Fujimori diciéndole ármeme algo quiero estoy en Japón pero quiero volver claro ese ese periodo 2005 y luego y luego calza perfectamente Alan García exacto Alan García como y tú lo dices en una entrevista ayer el gran heredero de Alberto Fujimori el heredero si se quiere ideológico de Alberto Fujimori de lo que es el Fujimori ¿no? un autoritarismo en materia de derechos humanos y un libre mercado en materia económica y eso es Alan García lo que lo que yo cuento lo que yo cuento en el texto es como de alguna u otra forma por las saludables excepciones Valentín Pañagua y Francisco Sagaz o solamente por la brevedad de sus mandatos sino también por sus calidades personales y profesionales los demás presidentes de alguna u otra medida y ahí está y ahí están todos los que ustedes están mencionando incluyendo el presidente Castillo por si acaso es básicamente ver cómo de alguna u otra manera los gobiernos democráticos han tenido algo de herencia de Fujimori este combo vamos a ser autoritarios en lo político y liberales en lo económico o vamos o vamos a ser democráticos en lo político en general pero vamos a darnos ciertas licencias por ejemplo Toledo o la corrupción la coima de los 35 millones que luego se la baja 20 por ejemplo o este un mala en este sentido de que o gobierna con alguien en este caso su esposa ¿no? o Vizcarra en este estilo mucho más populista o que bueno o un PPK y ahí yo me pongo un poquito a veces en narración en primera persona me recuerdo que estuve tres meses por ahí como el gobierno de PPK quería tener y tender puentes a toda cosa como de Fujimori pero tú has mencionado el caso de Alan García y lo mencioné en la entrevista que salió ayer en la República porque creo que en el caso de Alan García hubo una simbiosis mayor yo creo que el gobierno de García es el punto de quiebre de muchas cosas primero porque él legitima de alguna u otra manera al Fujimorismo él cuando arma el Frente Social del año 2006 llama a figuras que habían estado orbitando alrededor del fútbol en segundo lugar porque los enemigos son los mismos la palabra caviar que estaba básicamente en el diario La Razón en el diario Expreso con García y con algunos de sus ministros no todos y esto se me ha encargado de aclararlo y precisar en la entrevista no todos los zapistas han pensado así o no todos los zapistas pensaban así tenían esta imagen de los caviares como un enemigo lo que pasa es que ahí se queda hacer una explicación histórica ¿no? para una prista un comunista o un socialista a pesar de que ellos se reclaman socialistas un comunista es un enemigo o sea la polémica no se ha resuelto nunca entonces para ellos para Mauricio Mulder digamos Javier Díaz Canseco era su enemigo político porque perdóname Odio García Sallana Odio es su enemigo político ideológicamente no tiene nada personal tal vez contrario pero ideológicamente porque así ha sido formado el comunista es el enemigo del APRA entonces todo lo que ellos detecten como comunista va a ser enemigo y eso aunque no se entienda bien los derechiza de una manera que los hace abandonar sus banderas socialistas porque el APRA se reclama parte de la internacional socialista lo cual es el partido socialdemócrata a nivel del mundo exactamente se inscriben dentro de ese orden y gobiernan como un gobierno de ultraderecha o sea perdóname pero en el libro yo narro o sea no solamente los escándalos alrededor de de García o sea narro Bagua narro Bagua o sea y Bagua es un ejemplo claro de la visión que tiene o sea perdóname ningún presidente socialdemócrata o socialdemócrata tendría la visión del perro del hortelano del presidente ningún presidente que se declare socialdemócrata haría no sé si te acuerdas el decreto 1097 que era una amnistía apenas disfrazada para sacar al grupo de la cárcel o sea ningún presidente socialdemócrata como tú lo has contado además en una columna que yo recojo hace todo este jueguito con Alberto Fujimori de enamorarlo para tener sus votos en el congreso y luego a la finalismo en un dulce ¿no? cosa que Alberto Fujimori la chaca naviga de hecho se ve paso ¿no? entonces esas cosas y todos estos elementos me hacen ver que claro de alguna u otra manera claro García que creo que es un personaje que por el momento se me roba el libro o sea yo cuando leo comenzaba a releer García es un personaje que me roba el libro García logra seducir a Keiko Fujimori políticamente para que le dé sus votos en el congreso García es elegido también sin mayoría ahora obviamente como Castillo ¿no? o sea con treinta y tantos o cuarenta y tantos tú puedes gobernar el país ¿ya? pero logra que la bancada Fujimorista vote con ellos en el famoso pacto de facto ¿no es cierto? en el pacto de facto tú puedes encontrar a una Keiko Fujimori finalmente seducida por García seducida por su capacidad del dos mil seis a dos mil doce de además otorgarle mejoras carcelarias a su padre entonces lo que es hay una relación simbiótica entre ambos cuando ella cuando ella está en el ahí ahí hay una fuente muy importante que son los cables de WTX ¿no? hay una reconstrucción ahí dentro del libro en la cual los cables de WTX necesitan para ver los pasos que da el Fujimorismo entre que Fujimori cae preso en Chile hasta la estrategia porque se la cuentan toda al asesor político de la embajada de Estados Unidos exacto toda la estrategia y con los cables de WTX tú puedes reconstruir un poco cómo fue ese camino de simbiosis entre la no vamos a adelantar todo pero el libro llega a descubrir la gran pregunta que muchos me han hecho yo la he contestado de acuerdo a lo que yo sé ¿por qué regresa Fujimori? sí sí es porque básicamente él se había aburrido en Japón o sea en Japón bueno obviamente él quería volver o sea tú tienes tú tienes un conjunto o sea él se relaciona con un conjunto de personas valientes de segundo orden en Japón no llega a esos niveles altos del partido democrático en Japón más bien mi explicación de por qué no lo extraditan es por la visión que tiene Japón en materia de derechos humanos sí es muy distinta a la visión latinoamericana completamente distinta a mí me quedó claro en una visita a Japón que no lo iban a extraditar nunca o sea que me quedara así hicieras lo que hicieras tradujeras lo que tradujeras y no lo iban a extraditar nunca pero pero la gran pregunta que hay en ese periodo de transición con la que inicia el libro es ¿por qué volvió? a mí me lo dijo Makasaki claramente que él le advirtió en Japón que no volviera al Perú porque en el Perú no podía hacer nada por él y cuando él lo va a buscar a Chile y lo encuentra en la prefectura donde lo tiene detenido ya dos o tres días después lo mira y le dice no sé lo que he hecho porque su plan era entrar por por tanto justamente otra cosa que es un nuevo conductor del libro y que lo lleva incluso hasta el presidente hasta el presidente de Castillo ¿no? que aparece en el en el colofón del libro es un poco estos entornos de muy corta mira muy pequeños muy acotados y que básicamente le dicen sí a todo de lo que hace este personaje pasa con varios de los personajes del libro pasa con PPK pasa con Toledo pasa con García pasa con Humala la teoría la teoría era que inteligencia de los Estados Unidos me dijo que volviera porque era el único que podía ganarle a Humala y Humala era un peligro tan grande que era necesario que él volviera para ganar eso es algo eso es algo que Jaime Yoshiyama se lo intenta vender a la embajada es más bien al revés pero hay una cosa que nadie nadie ha podido explicar porque el avión sale de Tokio ya se escala en los Estados Unidos para echar gasolina en México en realidad pero en México pero Interpol no los baja no porque claro él no baja del avión ahí hay algo pero tienes un manifiesto de pasajeros sí ahí había un pase libre le habían tramitado un pase claro ahí hay algo que discutir y que claro como no puedo probarlo obviamente no lo coloco en el libro pero sí es cierto que es un viaje muy alentado por este entorno corto donde estaba donde estaba Hermann Kruger ya fallecido donde está Luis Silva Santisteban que era su jueves embajador en Alemania y donde está también este señor Arturo Maquino que es amigo de sus hijos y que luego aparece más adelante en el libro en todas las empresas de la Fukunori Uche claro complicadísimo todo pero entretenidísimo y obviamente uno va a ver acá también una especie de de trama trágica ¿no? que es la relación entre Kenny y Keiko por ejemplo no, es feroz es feroz o sea yo es antígona no sé una cosa de drama griego que no no llega ni a entender hasta hoy Kenji está más o menos desaparecido porque tiene un juicio que está entrando en una fase final donde probablemente sea condenado es lo más grave de todo que lo coloco esto en la lo coloco esto entre la en la en la introducción ¿no? es una historia es una historia familiar muy muy fuerte y de hecho hay un pasaje que Kenji te cuente en una entrevista que yo también lo coloco que es claro que es cuando o sea tu entrevista con Kenji es una de las fuentes principales de este libro porque es creo que la primera y la única vez donde Kenji se atrevió a contar muchas cosas y entre ellas está este famoso incidente del día de las anusiones ¿no? en donde él y su hermana se pelean es una escena en donde ¿cuál? de un lado Keiko tiene entreteniendo a este Cristian Peralta el coreano el que ha sido durante años este jefe de prensa de 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 fuerza popular ¿no? haciendo chistes con los periodistas y del otro lado Keiko y Kenji este peleándose en el en la pasión claro y además y además de de una manera mal resuelta porque es un día de mucha tensión ¿no? o sea normalmente la gente bueno puede votar lo peor de sí mismo en una elección pero no se resuelve el tema no se resuelve nunca se resuelve con la prisión de ambos exacto se resuelve con la prisión de ambos y se resuelve con el quiebre de esa familia porque esa familia termina quebrada por más que hacia el final vino de todos estos intentos de reconciliación de ellas y de niñas entre padre e hija que yendo al mitin del dos mil veintiuno etcétera es como que no te la terminas de creer o sea yo yo sí creo que hay algo que hice como como familia estaba muy quebrado y yo he vuelto a ver muchas veces yo he vuelto en el proceso de escritor del libro a ver esa entrevista de Kenny y Kenny estaba muy dolido ahora muy dolido ese es probablemente y eso lo que pasa es que el dolor es pasa algo extraño con esta familia ¿no? la tristeza de Kenny es conmovedora realmente conmovedora porque transmite un sentimiento muy auténtico y por eso es que tiene más popularidad que su hermana porque lo que él te da es realmente auténtico en cambio y eso es una las lágrimas de Keiko no se las cree nadie y eso es algo que yo también noto noté al revisar de nuevo el libro ya antes que se había el libro es Keiko o sea Keiji Fujimori y esa entrevista me pareció muy importante y la estoy mencionando a cada rato no solamente porque estábamos contigo sino también porque creo que es creo que uno de los pocos momentos de honestidad brutal de toda esta historia yo lo encontré sumamente honesto a mí me conmovió mucho porque de verdad me parecía un joven muy ¿sabes qué? como perdido como que los los sus grandes barcos naufragaban ¿no? o sea su padre su hermana es que fíjate es que fíjate esta situación tu padre está en la casa o en ese momento estaba afuera pero sabía que él y sabía perfectamente que su padre iba a volver a prisión porque sin duda se dio las condiciones a las que se dio que son de regla también punto uno punto dos sabía verla con su hermana pelear con un hermano es una cosa muy fuerte se había peleado con uno de sus mejores amigos de infancia o sea vamos Niki Torres ha sido compañero no solamente en el colegio ha sido tenido pero es toda su vida en su pata claro su abogado en el jornal perdona ha sido su abogado personal que ha ido a formar todas sus empresas y además de eso o sea un dato que no incluido en el libro pero si lo cuento del último dictador es que Niki Torres será presidente de la promoción de Kenji perdón de Kenji entonces estamos hablando de alguien que ya tenía ese ascendiente fuerte en ese grupo magno entonces eso lo quiebra pero además ¿sabes por qué es el contraste? porque y hay algo que también lo menciono no sé si al inicio o al final de él es Keiko Fujimori cada vez que ha querido hablarlo ha hecho una forma súper calculada desde las entrevistas en el año 2000 en la casa de la tía Juana que luego Daniel Llovera descubre que la tía Juana tiene una trama entorosa que cuente en este libro fue una fue una vestida en pasta de aquellas ¿no? pero luego todas sus apariciones son muy calculadas ¿no? o sea por ejemplo fuente para relatar la historia romántica ya quebrada de Mark y de Keiko es una una sola entrevista que ella le da a Milagros Leiva para un programa super light en ATV en el año 2006 esa es la fuente o sea ella misma hace el relato y ella misma lo cuenta y las pocas escenas de vida familiar que tenemos son Keiko yendo a Magali o Magali yendo mejor a la casa de Keiko ¿no? o sea no hay no hay más o sea no conocemos más del personaje que aquello que nos deja ver o aquello que las investigaciones fiscales han dejado traslucida o sea que es muy poco ¿no? o sea es una persona que yo considero que es muy este inexplicable por eso yo llegué a la conclusión que es una persona que es inteligente pero que es poco y negativa es como dijo barata ¿no? fría y distante es súper fría o sea tienes que ser muy fría para publicar un comunicado diciendo que no estás de acuerdo con el indulto de tu padre ¿no? y ella se da cuenta además pero ella se da cuenta de ese error porque es inteligente y ha tratado de limpiarlo los cinco años siguientes pero no lo puedes limpiar porque tu conducta política dice lo contrario o sea yo siempre lo he dicho yo le puedo poner al indulto de Alberto Fujimori pero Keiko Fujimori no porque es su hija yo a Keiko se lo dije yo te entiendo perfectamente si fuera mi padre yo haría exactamente lo mismo y el público se pone en los zapatos de estos chicos o sea el elector dice tienen toda su padre ¿qué cosa esperan? que no quieran su libertad por supuesto que van a pelear por ella no pelear por su libertad es ser una mala hija y en el Perú y en Latinoamérica todo se perdona menos eso voy a emparentarlo con dos cuestiones una que es una decisión del libro y otra que es algo que nos conecta con la actualidad decisión del libro o sea la decisión que yo tomé fue alternar los capítulos que van del 2000 al 2015 con aquellos que van desde que Keiko se va a Harvard hasta la elección del 2021 ¿por qué? porque allí me queda claro cuál es el poder y la forma de ejercer poder de Keiko entonces alternarlo allí y ver cómo el personaje se descompone a la par que comienza a tener poder es un poco también una decisión contrapunto necesario una decisión es profesor y otro lado tú quieres ver por qué hay un grupo de gente que todavía confía en el presidente de Castillo más allá de cuestiones ideológicas más allá de lo que pienses mira el presidente de la república no ha vendido a sus sobrinos no ha vendido a su esposa no ha vendido a los familiares de su esposa o sea tú tú lo decías ahora en la introducción o sea tenía la familia Castillo apareces ¿no? y nuevamente volvemos a este rasgo de historias familiares muy involucradas en todo eso ¿no? metiendo a la suegra por ejemplo pero fíjate Castillo hace parte del negocio a la suegra la pone a pantalla todo indica que los familiares del presidente de la república y de la esposa tendrían algo que ver con toda la trama que comienza a velarse Keiko rompe con el papá y echa los leones a sus hermanos en un país en donde todavía y eso es algo que y esta es la gran contradicción porque en la entrevista ayer en la república yo le decía ni la Keiko que más me sorprende la Keiko que conservaba porque vamos yo he estudiado en la república como ellos y en el colegio bueno o sea un colegio era bien progre el colegio recontra progre recontra progre o sea un colegio que te hablaba abiertamente de educación sexual que te hablaba abiertamente de muchas cosas que tenían un sentido muy social vamos o sea teníamos en un momento directora y en otro momento de profesor de filosofía uberlanciera o sea que más progresista que eso claro pero ella en algún momento y eso es uno de los grandes misterios adopta como preceptor espiritual y espiritual a Monseñor Cipriano claro ¿no? y tiene dicen que es la dicen que es la influencia de Ana Vega que es posible de Vicente Silva también de Pertigari también de Pertigari y esa influencia la mueve al eje conservador que su padre no tenía su padre no tenía sí tenía mucha simpatía con Cipriano y es verdad pero una simpatía personal pero su padre era el que creó el ministerio de la mujer el que se fue a Beijing a la cumbre de la mujer el que hizo un programa de esterilizaciones forzadas espantoso pero que también hizo un programa de planificación familiar gigantesco como nunca se había hecho en el Perú entonces ese hombre moderno si quieres en algunos términos fue sepultado por Keiko Fujimori muy rápidamente cuando le tocó tener decisiones de poder y se inscribe más en la ola conservadora una ola que atraviesa el mundo hay que decirlo ¿no? viene de Trump viene de Europa sí no de hecho hubo mucha gente no solamente gente dentro de Fujimori sino fuera que le animaron a trampizarse claro o sea Keiko la Keiko que estudió en Boston no es la Keiko de hoy porque o sea en el medio hubo otras cosas ¿no? como el T-Party Trump y todas las otras influencias que ya puede haber tenido y en España hubo Vox y otras cosas que orgullamente y ese tira y afloja es Harvard o sea un poco esa Keiko es la Keiko que te dice si me voy a favor del aborto en caso de violación los demás no pero ahí sí o me muestro un poquito a favor de la comisión de la verdad ¿no? claro entonces esa es un personaje al cual se aprende muy bien el libreto yo creo que ella aprende muy bien todos sus libretos claro está chanjonamente pero fuera de eso tú la sacas del libreto la sacas del libreto y la puedes vencer o sea te lo digo porque yo preparé a Kuchinsky para el debate o sea pero además de eso yo era la que hacía me aprendí el papel bastante bien y es fácil o sea no es tan difícil lo que ella hace pero es disciplinada y trabajadora o sea su papel lo va a aprender y lo va a aprender y lo va a aprender hasta que se lo sabe perfecto pero si la sacas del papel no tiene la creatividad para responder no la tiene necesita mucho tiempo para responder y por eso es que todo está calculado con ellos o sea todo está calculado en sus apariciones públicas en tener estos libros dosificados de memorias de Alberto Fujimori o sea ella es finalmente quien decía cuando salen en qué momento o sea estamos llegando al final del programa y me han contado un chisme terrible terrible dicen que el último dictador ha vendido más que las memorias de Fujimori no puede ser José Alejandro ¿por qué has hecho eso? bueno ha sido modestia modestia aparte ha sido y ayer lo lo registraba en Comercio en base a cifras de las doce editoriales principales Pingo, Random House y Planeta que ha sido de los diez libros que más se han vendido en pandemia en los últimos en toda la pandemia además en los últimos dos años así es y el de y el de Alberto Fujimori no le ha ido tan bien bueno bueno claro qué pena ahora este arranca ya y lo vamos a presentar este sábado de la fe pero no lo has presentado ya no lo presentamos este sábado de la fe este sábado ¿quién ha presentado? ah no me he confundido con este otro este es el de el de Vergara el Alberto Vergara el Alberto Vergara ese sí se presentó la semana pasada y el de Hugo Coya que se presentó el sábado tienes razón así es yo tampoco voy a estar porque voy a estar de viaje ¿qué precio tiene esta lindura? está con prensa especial en la feria y está con prensa especial en librerías bastante descuento ¿con cuánto? ¿a cuánto sale? te puedo decir que puede estar alrededor de los ochenta cien soles más o menos y sirve para este detener a todos los demás libros que usted tenga este los para es decir una utilidad de subir la otra cara ahora mi única crítica mi única crítica que yo siempre hago cuando me preguntan Andrés Calderón me hizo caso es que no tiene índice onomástico ¿y por qué es muy importante el índice onomástico? porque este es un libro consulta a mí me pasa lo mismo con el último dictador cuando yo necesito buscar un periodo y no me acuerdo bien los a ver y como lo ha documentado todo entonces es muy buena fuente pero un índice onomástico ayuda a la persona que busca un dato escucha para la siguiente edición ya te facilita la vida ¿no? pues ya quiero saber este personaje que acabas de mencionar ¿no? el no sé Mickey Torres ¿en qué pasajes aparece importante? entonces Mickey Torres busco acá páginas tal 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 entonces cinco o seis referencias y ya tengo todo entonces como dice la cortesía del filósofo es hablar en fácil ¿no es cierto? entonces en fácil ponme un índice onomástico porque si no no puedo buscar todo mi o sea más o menos por el por el índice más o menos entiendes claramente a qué periodo se refiere pero es un libro largo sí un texto de consulta sobre los últimos veinte años de democracia junto con la familia pero necesito mi mapa si no me das mi mapa no puedo recorrer el texto de consulta y ¿qué pasa? los jóvenes están acostumbrados a que como todo está digitalizado tú haces y lo encuentras ¿no es cierto? no, 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 no esto está en físico ahora pregunta ¿está digitalizado? ¿se puede comprar digital? va a estar en ibu va a estar va a estar va a estar en ibu sobre todo para gente que vive peruanos que viven en el exterior o sea esto pesa pues entonces la maleta te cobran no, sí va a estar en ibu de todas maneras va a estar en ibu ya, perfecto va a haber una versión digital a todos los peruanos que nos escuchan que son muchos en este programa que dicen ay, Godoy volvió a escribir o posteguillo escribir o sea es una cosa así y esto fue una gran sorpresa ahora los herederos marginales Sanchi Hiro ¿dónde están acá? aparece un poco en la parte en las partes más personales cuando Keiko se casa ¿no? claro pero sobre todo cuando hablo del caso Limasa y todo ahí sí están en donde Hiro Fujimori es parte clave y en donde Sachi y su esposo aparecen también como parte de esa trama esa es toda la investigación de Llovera que fue muy grande la publicamos nosotros es una investigación de Daniel Llovera cuyos créditos están reconocidos ahí obviamente pero es una investigación muy interesante sobre unas platas como se dice en el Perú que vienen del Japón y reaparecen en el Perú son capitalizaciones de deuda una empresa que se endeuda con otra y para pagarte la deuda tengo accionista y luego hago hacen la misma operación dos veces claro y todas son empresas en donde están presentes Keiko no Keiko es la única donde está pero está Hiro Fujimori Sachi Fujimori su esposo Kenji Fujimori Arturo Maquino que es este chico joven que acompaña Alberto Fujimori y luego algunas personas muy cercanas el hijo un exedecán de Fujimori un empresario estadounidense que aparece como socio que va a ver a Fujimori a la más la hero entonces sí claro Sachi y Hiro aparecen ahí pero obviamente Keiko y Kenji son los dos herederos Fujimori y Uchi que de alguna u otra manera están presentes a lo largo de todo el libro desde que se van hasta la campaña de los militares así es esta este tema familiar de Keiko Fujimori que para muchos no fue una sorpresa pero para el público en general sí de este de esta separación y divorcio de Mark Vito está tratada me imagino al final del libro pero es es rara porque digamos si Keiko Fujimori lo que quiere darnos es la imagen de una familia conservadora papá mamá hijos esta ruptura no encaja en el modelo que está vendiendo no es extraño por esa razón yo decidí a ver yo decidí en este caso solamente incluir la escena del matrimonio de ellos y la escena de cómo se conocen ellos como digamos para invitar un matiz de vida personal pero no he hablado nada más nada más porque digamos no lo puedo probar tú y yo hemos escuchado toda una serie de versiones durante estos años que no le podemos contar al público porque no tenemos nada que decir además finalmente pertenecen salvo salvo opinar sobre el excesivo histrionismo de Marvito exactamente es un histrionismo bastante bastante digamos torpe porque no le sale tan bien pero era forzado claro que eso si aparece en el libro al igual que obviamente como Marvito y esto lo reveló Ángel Páez recientemente aparece en todas estas entregas junto a Keiko Fujimori de los dineros de este señor Rascunce en su americano de valor y aún así también es inconveniente si quieres separarte ¿no? mientras estés casado tienes excusa absolutoria pero es que también allí nuevamente es este velo de misterio del que hemos venido comentando ¿no? él no solamente ha tenido esta comunicación no va a haber ningún periodista que le va a preguntar no porque es un tema personal y además los políticos los políticos se divorcian o sea eso es normal no es una cosa que hay alarma ahora o sea hablemos claro o sea en el libro hablo también de por ejemplo Alan García que tenía una esposa legal de una pareja que todo el mundo conocía y que era pública ¿no? o sea al final sobre todo su mandato bastante público ¿no? no al final y luego durante todo el periodo hasta que finalmente como la hasta que murió la vida ¿no? claro entonces digamos que estamos hablando de que efectivamente claro la vida pública la vida privada se entremezcla de ahí siempre he preferido un poquito la prudencia porque creo que también es un ámbito en el cual más allá de los rumores no me aporta además no me aportaba mucho a lo que tenía que contar creo la historia político jurídico policial que se cuenta acá porque por momentos cuando uno lo lee parece un thriller este judicial ¿no? y por lo que varios los personajes terminan este metido ¿sabes por qué? ¿se dijo se pasó? pero algún día algún día Marmito escribirá sus memorias algún día y sabemos algún día si algún día sabremos algún día sabremos finalmente mira qué tipo de acuerdo tenemos probablemente esa sea la mejor explicación y que es una explicación que no es nada conservadora nada conservadora y esa es la lo que hemos la palabra acuerdo es lo que hemos escuchado durante muchos años tienen un acuerdo acuerdo sociedad fíjate como Toledo y Elian también hablaban de sociedad ¿no? y es un poco por eso te digo que los cerebros de Pokémon no son solamente Keiko y Kenji sino que de alguna u otra manera muchos de los personajes que aparecen acá van jalando algún cierto referencia como me explicaron una vez hay matrimonios que se rigen por las reglas de familia de derecho ¿no? y hay matrimonios que se rigen por las reglas de contratos parecía más más un contrato que reglas de familia ¿no? son diferentes las reglas de familia en el código civil las reglas de contratos son diferentes tienen una naturaleza diferente por eso se estudian de manera diferente pero a veces sobre todo en el mundo de los aljón las reglas de contratos se aplican sobre las reglas de familia y eso es muy común en el mundo anglosaco cosa que no ocurre en el mundo latinoamericano en donde si bien estudiamos en forma separada familia contratos pero el hecho de introducir la sociedad de gananciales como algo fundamental no sé de paso datos están en el libro y datos que es público los dos señores no estaban casados bajo sociedad de gananciales sino que desde hacía años habían separado patrimonios lógico obvio y ojo no solo ellos varios de los matrimonios que aparecen en este libro tenían ese régimen García y Pilar Lórez liquidaron la sociedad de gananciales en algún momento determinado Humala y Heredia están casados en un régimen de separación de patrimonios claro ahora es un buen consejo legal para cualquier político sí por supuesto porque finalmente la esposa y los hijos le pueden decir al padre mira tú quieres ser político bacán pero no dejes a mi madre pues es la indigencia tu patrimonio es lo que quiera pero deja a mi mamá que por lo menos déjala en la casa entonces es un consejo muy normal pero sí que hay con Fujimori desde el inicio a diferencia de García que es posterior pero desde el inicio siempre tuvieron patrimonios separados y es un dato interesante bueno José Alejandro no se digan más son las 9.35 hemos hablado mucho de eso mucha política local y espero un éxito arrasador de ventas y para mi segunda edición por favor mi índice onomástico por favor muy bien Abel no sé si hay alguna pregunta pero me tengo que despedir porque tengo otro trabajo sí hay una pregunta que se está repitiendo tanto en el YouTube como en el Facebook dice ante la crisis política las fuerzas armadas constitucionalmente pueden dar un golpe de estado como ocurrió hace años atrás con Velasco no 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 chicos Velasco no es constitucional por el amor de Dios yo sé que les han vendido eso porque le gusta a Béjaria y a Vladimir Cerró y a todo lo que han pasado por el poder últimamente no es constitucional pero yo lo yo lo he visto también en gente más bien del otro lado también que estaban aludiendo a que no debía llegar a 28 de julio no debían rendirlo y que y también y también hablando del tema de hacerle abiertamente un golpe una suerte de gobierno de emergencia con militares ¿no? yo lo he visto en un par de columnistas de modo muy abierto ¿no? hay que decirlo claro un golpe de estado es siempre un golpe de estado es siempre constitucional te llames Velasco te llames Fujimori o te llames como te llames así es y ojo los golpistas a veces ganan el poder pero a veces terminan fusilados en la historia del Perú lean los 200 años de la historia republicana y van a encontrar algunos casitos interesantes o presos como el señor Fujimori o colgados de la torre de la catedral ¿ya? o sea que tengan mucho cuidado con los golpes de estado ¿ah? por lo menos los promotores de ellos mucho cuidado y lo de las torres de la catedral no es una metáfora es un hecho histórico muy bien Abel nos tenemos que despedir nos vamos Rosa María hay que recordar nomás me están preguntando por la presentación del libro ¿no? sí la presentación es el sábado 6 5 de la tarde auditorio Jorge Eduardo Eielson de la Feria del Libre en el penúltimo día de feria presentan Paula Muñoz politóloga de la Universidad Pacífico Jaime Chinche y Pedro Salinas ojo vaya temprano porque hay aforo limitado ya me pasó el otro día que presenté el libro de Gino Costa y de verdad mucha gente se quedó afuera mil disculpas pero el aforo es limitado por el COVID obviamente tienen que ir con mascarilla ¿no? pero el ingreso de la feria es con mascarilla y con carnet de vacunación carnet de vacunación entonces todo eso tiene que estar pero pero si ustedes quieren estar a las 5 mi recomendación es que estén en la cola desde las 4 porque los que los que no entran no entran o sea no se puede ahí sí lamentablemente tenemos un tema de aforo de aforo que tenemos que tenemos que respetar porque todavía continuamos con la pandemia así es vayan temprano no se me quejen guerra avisada muy bien José Alejandro gracias por haber estado con nosotros un exitazo nuevamente estoy segura que sí y para todos los lectores si les da pereza cargarlo léanlo en mesa lo ponen sobre la mesita y lo se lee bastante bien muy bien nos vemos José Alejandro y con ustedes también será hasta mañana hasta mañana Rosa María cuídate mucho gracias José Alejandro chau nos vemos gracias hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco y y y y y Gracias.